Con esta bonita canción nos vamos a Cucuzco, Chabamba, Tazma, Uno y Ciriaca, a las rosas la caminata, es, 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 ahora. Limeña calla lima gallegui, costeña calla lima gallegui, al darme cuenta todo es mentira, falsa palabra ni nada fina. Mucho te quiero, tú me dijiste, mucho te adoro, tú me dijiste, al mismo tiempo me traicionaste, ya no te quiero, me dijiste. Limeña calla lima gallegui, al mismo tiempo me traicionaste, ya no te quiero, me dijiste. Limeña calla lima gallegui, al mismo tiempo me traicionaste, ya no te quiero, me dijiste. No te has gustado mi cariño, no lo despreciaste mi cariño, no me interesada de dinero, no me interesada por el lujo. Limeña calla lima gallegui, ya no te quiero, me dijiste. Ahí están, salud, salud, al mismo tiempo. Traiganme unas casaditas, y ya no me interesada. Para tus familiares Los discos del cuerno Pero papá Gracias por ver el video